...para compartir con todos ustedes un acto en el cual, bueno, se vivieron momentos muy, muy intensos en la jornada del día de ayer en el marco de la inauguración de una nueva sede del HPC, Hospital Privado de Comunidad, que en este moderno edificio, inaugurado en el día de ayer y basado en la innovación tecnológica, amigable con el medio ambiente, con 38 consultorios en 5 niveles para consultas médicas, estudios técnicos y de imágenes, que está ubicado allí en la calle Gascon, 1345 de nuestra ciudad. Allí el momento de partir precisamente desde la planta baja del edificio de unos 2380 metros cuadrados fueron recibiendo a los distintos invitados, luego de la bendición de las instalaciones por parte del padre Luis Alboriga, se realizó el tradicional corte de cintas a cargo de los doctores Fernando Santomil y Miguel Ángel Stati, junto a integrantes del Consejo de Administración de la Fundación. La ceremonia fue coronada por un fuerte aplauso. Allí también la presencia de don Florencio Aldrey, presidente de Multimedios La Capital. En la oportunidad se hicieron presentes, bueno, como lo decíamos recién entonces, el empresario Florencio Aldrey, el presidente del Club Aldo Sibi, como así también empresario pesquero José Moscusa, el presidente del EMTUR, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzaretti, entre otros presentes entonces en este lugar, en el marco de esta importante celebración con la inauguración, en este caso, de una nueva sede del HEPC en la calle Gascón entre Olavarría y Güemes de la ciudad de Mar del Plata. A todo esto, esta sede ha podido cumplir con este precepto de brindar una salud integral y de acompañamiento a las personas, dijeron los facultativos, al momento de hacer uso de la palabra. Esto lo demuestra el confort y el trabajo de equipo. Y en ese sentido, se contó que la sede está funcionando desde el pasado mes de marzo y la constante es que nos digan qué lindo lugar y qué bien nos atienden. Es una combinación perfecta, según dijeron también en el día de ayer, en el marco de las distintas palabras de apertura de manera oficial en este lugar, del HEPC, entonces, que recibe anualmente unas 700.000 consultas y que emplea a 1.400 personas. Luego de las distintas formalidades, los invitados también recorrieron los distintos pisos de la sede denominada Experiencia Sensorial. Una gran apuesta tecnológica de vanguardia para presentar el edificio, que incluyó espectáculos e interacciones con láser, hologramas y una propuesta interactiva con realidad virtual. Asimismo, uno de los pisos del pintor marplatense, Felipe Jiménez, allí finalizó en vivo la obra Afectos Compartidos, que se expondrá en este lugar. La música en vivo estuvo a cargo de la Music Hall Big Bang. La nueva sede, Güemes, se destaca por la infraestructura y por la focalización en la atención integral del paciente. Además, desde su planificación, se pensó como un edificio amigable con el medio ambiente, ya que incluye paneles solares para la alimentación eléctrica de luces exteriores y un sistema de reaprovecho de agua de lluvia para el riego del parque y de los distintos espacios verdes, entonces, que se pueden apreciar en esta nueva sede, la del HEPC, entonces, allí en la calle Gascón, al 1.345 de nuestra ciudad. Pero vamos a compartir la nota realizada por nuestra compañera de tareas, Cristina Zaragoza, con el doctor Fernando Santomil, quien es el presidente del Consejo de Administración de la Fundación Médica de la Ciudad de Mar del Plata, con mucha emoción, esto decía. Como dice, recién pensaba, como dice el artículo 1 de nuestro estatuto, es compartir inquietudes con amigos, con amigos y con gente que tenga una visión respecto a Mar del Plata y, en este caso, a la salud como nosotros. Es, para mí, una sorpresa, una alegría ver tanta gente que con el correr de los años es amigable, que interactuamos en salud, en cultura, en la educación, en la universidad, en el periodismo. La verdad que estamos bastante contentos de sentirnos uno más de los efectores de la ciudad. Ese es, me parece, el principal argumento de estar acá celebrando la inauguración de esta sede nueva. Pensaba, mientras lo escuchaba, que las inquietudes son lo que impulsan los proyectos, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda. Nosotros, cuando tenemos épocas de crisis o épocas de bonanza, vamos 57 años atrás a la creación de la fundación. Y me parece que acá hay un montón de gente que también hace 50 años que tiene proyectos, inquietudes, y las desarrolla en las vicisitudes de la economía, de la sociedad, pero, sin embargo, estamos acá compartiendo. Ese es el mensaje. Pensaba en el espíritu de la fundación del HPC. ¿Qué nos puede contar en este sentido? Esto es emocionante, porque si uno, repito, soy reiterativo en esto, si uno ve el artículo 1, realmente dice esto, que teníamos que tener una máxima pauta técnico y científica, formar médicos, regirnos por la Organización Mundial de la Salud y protocolos, pero que todo lo que se logra tenía que estar claramente volcado a la sociedad. Y compartir inquietudes con el resto de los efectores de Mar del Plata. Así que 58 años después es exactamente el artículo 1 de la fundación. Un poco de lo que se va a vivir esta noche, a ver también momentos de mucha cultura, como mencionaba. Sí, sí, es un momento, nosotros interpretamos que la salud también es una oportunidad. Cuando uno transcurre cualquier eventualidad en salud, es muy bueno tener un lugar adecuado para recibir una noticia, noticia de un embarazo, para traer a los chicos al control con el pediatra. Es un área orientada a la mujer, acá hay flebología, dermatología, ginecología, cardiología, imágenes, pero aparte, digamos, implantada en un lugar adecuado. Es un edificio amigable con el medio ambiente, dan ganas de estar en una sala de espera, hay música suave y funcional, en fin. La verdad que, nada, es un orgullo, es el esfuerzo de mucha gente, estamos muy contentos. Y también en el marco concretamente de la inauguración de este espacio tan, tan importante, no solamente para la salud, sino también para que se sienta muy cómodo el paciente, la paciente que allí se vaya a atender, es que tenemos la palabra del doctor Pablo Malfante, el director del HPC, esto decía Canal 2. Por la inauguración, es cumplir con los preceptos fundacionales, y eso a nosotros nos llena de orgullo porque esto se inició en la década del 60, con muy poca gente que apostó a un proyecto de cuidado de la salud con características muy particulares. Y el poder, de alguna manera, uno contribuir a que este proyecto continúe, y continúe de esta manera, la verdad que nos llena mucho de satisfacción. Para todos los pacientes que quieran saber, estamos en la zona de Güemes. Exactamente, es una nueva sede, es una sede propia, es una sede que tiene 5 niveles, 38 consultorios, estudios, también se van a hacer, se hacen, porque ya la sede está funcionando, estudios de cardiología, estudios de imágenes, la mayoría de las especialidades están disponibles, es un lugar confortable, es un lugar en donde uno que viene con el impacto que por ahí puede ocasionar un problema de salud, por lo menos uno ingresa a un lugar en donde se siente cómodo, y fundamentalmente también acompañado por un equipo de trabajo que está en continua capacitación, información, para siempre dar una respuesta, tratar de solucionar un problema, ser empáticos, y cumplir con esto que decíamos, los preceptos de la fundación que tienen que ver con esto, con cuidar la salud en todos los niveles. Y entender la salud desde un concepto más integral y no solo biologicista, ¿no? Totalmente, no solo biologicista, no solo tampoco tecnológico, sino, como vos decís, de una integralidad que abarque todas las dimensiones de la persona, desde lo espiritual, lo social, obviamente lo físico y también lo emocional. Bien, ahí estaba todo lo que ocurría entonces, en el marco de la inauguración de esta nueva sede, desde allí en la calle Gascón, al 1300 de la ciudad de Mar del Plata, nueva sede del hospital privado de comunidad de nuestra ciudad. Cambiamos de tema, para ubicarnos en la ruta 88, donde lamentablemente en las primeras horas de la madrugada del día de hoy, se registró un incendio de proporciones, concretamente en un lugar donde había almacenamiento de distintos elementos de ferreterías, allí estuvo Canal 2. Nuevo incendio, esta vez en ruta 88, aproximadamente kilómetro 7, estamos en el lugar donde a partir de las 3 de la mañana, aproximadamente se dio a conocer de este incendio, en un lugar que es una distribuidora mayorista de ferreterías. Se puede decir que a este momento, los bomberos están haciendo el trabajo de enfriamiento. Varias dotaciones, como se puede ver, hay 4 dotaciones de bomberos, una de ellas ya estuvo trabajando en el lugar, otras 3 están trabajando permanentemente para tratar de enfriar el lugar. No se sabe todavía cuáles fueron los motivos que provocó el incendio, sí se sabe que tuvo que asistir la ambulancia a un bombero, porque cuando estaban haciendo el trabajo para sofocar el incendio, cayó un caño sobre su cabeza, tuvieron que enviarlo a un hospital y darle unos puntos en la cabeza. Más allá de todo eso, no hay más heridos, por suerte, y lo que se está viendo es el trabajo de enfriamiento que está realizando el cuerpo de bomberos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Decíamos, esto comenzó aproximadamente después de las 3 de la mañana, la gente sigue trabajando, no hubo heridos de gravedad, solamente un bombero con dos puntos en la cabeza y el trabajo de enfriamiento que se sigue llevando adelante. Cambiamos de tema en esta segunda edición de Canal 2 Noticias para hablar en esta oportunidad de una muy buena evaluación de la ciudad de Mar del Plata como sede concretamente en el marco del Mundial 2030, sí, es muy buena la evaluación, como les decía, en este sentido, y la postulación precisamente de la ciudad, cómo sucede para ese Mundial 2030. Ayer se dio una conferencia de prensa donde, por supuesto, se brindaron detalles de todo esto, lo que se está evaluando, allí también estuvo Canal 2. La misión del día de hoy tuvo que ver con evaluar preliminarmente la propuesta que nos presentó el propio Intendente Guillermo Montenegro en sus oficinas esta mañana y los proyectos que tiene pensado Mar del Plata para cumplir con los requerimientos de la FIFA de cara a lo que va a ser la postulación a la Copa. Estos requerimientos por ahora son preliminares porque los definitivos los vamos a tener en los primeros días de octubre, pero ya está trabajando Mar del Plata y otras potenciales ciudades anfitrionas en recabar la información necesaria y en detallar los proyectos para cumplir con la información que ya se tiene. Para complementar las palabras de Marcos Acle, la visita que estamos haciendo es una visita que corresponde hacer a cada una de las ciudades que han solicitado los requisitos. Este es un proceso que se inició en mayo en el predio de la AFA cuando anunciamos que se iniciaba la apertura de solicitud de requisitos para postular como ciudades candidatas sede. Lo estamos haciendo con cada una de las ciudades que han hecho los requisitos. Hemos visitado la mayoría, todavía nos quedan algunas que las vamos a estar visitando en las próximas semanas. Y básicamente la idea es poder ver en directo algunas de las cuestiones más puntuales que se presentan en las propuestas formales cuyo plazo de vencimiento para presentación de los proyectos es el 10 de octubre y a finales de octubre, principios de noviembre vamos a estar en condiciones de decir cuáles serían las ciudades que preliminarmente podrían quedar seleccionadas para ser elevadas posteriormente como propuesta del consorcio a FIFA en el caso de Argentina. El mismo proceso va a ser Uruguay, va a ser Chile y va a ser Paraguay. En ese sentido, lo que sí es muy importante aclarar es que lo que el Estado argentino, el Estado paraguayo, el Estado chileno y el Estado uruguayo con la construcción del consorcio generan es una propuesta de candidatura. No somos ni el Estado argentino ni el consorcio quien finalmente decide cuáles son las sedes finales en caso de ser seleccionada la propuesta sudamericana como sede del Mundial 2030, sino que finalmente, ¿dónde se juegan los partidos? ¿En qué lugar? ¿En qué estadios? Eso lo va a decidir la FIFA y lo va a hacer posteriormente a diciembre del 2024 cuando decida cuál es la sede o la propuesta que gana para albergar el torneo en 2030. No mucho más para agregar y le cedemos la palabra a la gente del gobierno de la ciudad. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer tenerlos en Mar del Plata, la verdad, haber compartido todo el día de hoy, toda la jornada. Gran parte de esa jornada la llevamos adelante con el Intendente que nos acompañó en gran parte de la recorrida, sobre todo en las instalaciones de seguridad. Estuvieron viendo el COM, estuvieron viendo todo el complejo deportivo panamericano. Así que la verdad que nosotros estamos felices de tenerlos acá, felices de... No hay nada más que nos guste que mostrar nuestra ciudad y nos sentimos orgullosos de la ciudad que tenemos y creemos que nuestra propuesta es absolutamente seria y sustentable y mostrar esta Mar del Plata tan dinámica, la verdad que nos encanta y creo que es una de las cosas más placenteras que nos tocó hacer. Saben ustedes que la ciudad de Mar del Plata viene trabajando a través del ente municipal de turismo concretamente para posicionar en materia turística en la recepción precisamente de visitantes, particularmente para la próxima temporada de verano. También se está observando con muy buenos ojos y con mucho trabajo también lo que va a ser el próximo fin de semana largo en el marco del día 12 de octubre aquí en la ciudad de Mar del Plata, fecha en que muchos turistas potenciales en esta oportunidad que van a estar en la ciudad en las próximas vacaciones de verano aprovechan para realizar las distintas reservas de alquileres y demás. El titular del EMTUR dialogó con Canal 2 y dio más detalles. La verdad que estamos teniendo una demanda increíble, vamos a tener un fin de semana sensacional, así que creo que muchísima gente eligiendo Mar del Plata, nuevamente va a ser el lugar más elegido por los argentinos, así que muy muy contentos, estamos con muy poca disponibilidad, hay mucha gente haciendo reservas, consultas, y esto nos da el pie de arranque para lo que va a ser, creemos, una temporada excepcional, a pesar del contexto económico que es absolutamente desfavorable. ¿Qué tipo de impacto tuvo Bernardo en este mes, mes y medio que ha pasado, el tema de viajes desgresados, juegos bonaerenses y ahora los Juegos Evita? Muy bueno, muy muy bueno, muchísima gente, nuestros números nos están dando un 10% arriba, más del 10% arriba de lo que fue septiembre del año pasado, que ya había sido un septiembre récord. Así que la verdad que estamos muy contentos como está desarrollando desde la ciudad, y creo que no podemos dejar de mirar nunca cuál es el contexto en que se está llevando a cabo esta temporada, este mes de septiembre, que es muy muy difícil, venimos de una devaluación, de un ajuste increíble en los salarios, y la gente sigue eligiendo Mar del Plata. Con respecto a otro tema que veníamos charlando, se acerca el momento de la presentación de Mar del Plata en la Feria de Turismo en Paraguay, y está también, junto con tu intención que me comunicaste, la intención del Ministerio de Turismo de la Nación de trabajar por la posibilidad de vuelos directos internacionales entre Asunción y Mar del Plata. ¿Esto es una posibilidad que se abre también para la ciudad? Es una posibilidad concreta, nosotros estamos trabajando muy fuerte, me consta que el Ministro Lámez también está trabajando lo mismo, acá estamos todos empujando para esta Mar del Plata de todo el año, y esta Mar del Plata conectada internacionalmente. Ya vamos a tener el vuelo a Montevideo, creo que si logramos el vuelo a Asunción, es una manera más de mostrar a nuestra ciudad en los mercados internacionales. Seguidamente una reunión con vecinos de la zona norte de la ciudad de Mar del Plata, para que se considere concretamente a este lugar como un punto estratégico para la ciudad de Mar del Plata, el testimonio del concejal Gugli Elmotti, con estas declaraciones a nuestro medio. Bueno, el día de hoy nos reunimos con los vecinos de cuatro barrios del norte costero, Félix Ucamé, Parque Peña, Las Dalias y Jardín de Alto Camé. Realmente felicitar el nivel de organización que tienen los vecinos de esta zona, que es la zona del norte costero, que realmente está muy postergada, se encuentran los cuatro barrios fuera del ejido urbano. Nosotros hemos hecho dos iniciativas legislativas en función de las propuestas que surgieron de los vecinos. Una tiene que ver con los cambios de ordenamiento territorial de la calle Kraglievich, para dotarlas de mayor cantidad de comercios y posibilitar que los comercios que se encuentran ahí, que están al lado del Parque Camé, puedan tener la habilitación correspondiente en función de este cambio de ordenamiento territorial y al mismo tiempo un proyecto de comunicación solicitándole al Poder Ejecutivo del Partido General Pueyrredón la incorporación de los cuatro barrios al ejido urbano. Es fundamental que una zona que ha tenido un crecimiento demográfico y poblacional inmenso, son casi 25.000 vecinos los que viven en esta zona, una zona hermosa de la ciudad de Mar del Plata, no puede ser que se encuentre fuera del ejido urbano. Bueno, veremos cuál es el recorrido de estas iniciativas legislativas y desde ya, desde nuestra concejalía, a disposición de todos los vecinos para continuar trabajando en un montón de mejoras que requiere la zona, como el agua, el asfaltado de calle, para seguir trabajando e intentando revalorizar la zona. El motivo de la reunión fundamentalmente apunta a la participación de los vecinos, a que entendamos las dificultades por las que afrontamos. La zona norte está relegada en función de otros lugares de Mar del Plata, pero quizás hay otros lugares que también padezcan las mismas situaciones. Entendemos que desde este tipo de reuniones podemos clarificar y avanzar sobre temas fundamentales, el agua, la luz, la preservación de determinados espacios. La reunión de hoy contamos con la Defensoría del Pueblo que vino a aportar toda su información y el acompañamiento que ya lo hace siempre, Daniel Barragán, hay que destacarlo. Bueno, Miguel también nos ha acompañado, ha de alguna forma impulsado una ordenanza que habla del ejido urbano, que es uno de los puntos que nosotros tenemos bien claro que necesitamos la incorporación del norte costero al ejido urbano. Bueno, tenemos una serie de puntos de trabajos previos que hemos hecho. Bueno, ¿qué es lo que esperamos finalmente? Que las autoridades de alguna u otra forma nos escuchen, acompañen las necesidades, que hay necesidades que son elementales, el agua, las calles, la iluminación. Creemos que es una gestión del Ejecutivo donde, por ejemplo, habla de la iluminación y los cambios por luces LED. Nosotros no tenemos LED, no tenemos luces. Entonces, cuando hablamos de las calles, vemos la situación en que se encuentran, porque eso también implica la seguridad, que es elemento fundamental, calles, luz, iluminación. Bueno, de alguna manera, son todas las cosas que nosotros entendemos que de a poco tenemos que reivindicar y que tienen que tener solución y respuesta de parte de la municipalidad. Por último, ¿qué tenemos que decir? Que somos marginados de los marginados. La verdad que esta es una cuestión que hay que dejar de hablar y hay que ponerse a trabajar. Y desde nuestro lugar vamos a ayudar a las autoridades para empezar a buscar soluciones a los problemas que vivimos los vecinos todos los días. Antes de la pausa, el siguiente título que propone la página web del diario La Prensa de Buenos Aires y que habla concretamente de la cuestión de la inflación semanal. Según la inflación y la medición de masa en este sentido, la inflación en la tercera semana de septiembre fue del 1,7% alta, pero en franco descenso, señaló el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, al informar los datos a través de las redes sociales. El relevamiento que presenta la Secretaría de Política Económica se realizó entre el 18 y el 24 de septiembre próximo pasado. En la última semana, relevada los precios de las frutas y las verduras, mientras que la carne continúa con aumentos inferiores al promedio, señaló entonces este análisis. Retomamos toda la actividad informativa. Como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, han aumentado las reservas para venir por Aerolíneas Argentinas a la ciudad de Mar del Plata, dice uno de los buenos títulos. En este sentido, en el marco concretamente de esto que es el previaje 5, esta buena aceptación que está teniendo desde distintos lugares. Pero para profundizar en el tema, estamos en comunicación con el director de Aerolíneas, Ariel Ciano. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Rubén, buen día. Así es, hemos incrementado en un 57% las reservas para la querida ciudad de Mar del Plata en virtud del previaje, esta política pública que impulsó oportunamente Matías Lámez, de la que nuestro Ministro de Economía, Sergio Massa, señaló que de ser elegido presidente, va a haber una edición 6, 7, 8, 9 y 10. Y la verdad que es una política pública exitosa, no solo porque de cada 10 pesos que invierte el Estado Nacional recupera 8.3, sino también porque se la ha apropiado la gente. Rubén, vos hablás con cualquier amigo tomando un café y te dicen, bueno, ¿cuándo sale el nuevo previaje? ¿Cómo hago para utilizar el previaje? Bueno, Mar del Plata, una de las ciudades más beneficiadas con esta política pública del Estado Nacional. Exactamente, Ariel. Y una de las noticias importantes en este sentido también tiene que ver con la conexión directa, algo realmente muy, muy bueno, de Mar del Plata con Montevideo. Hacía 30 años que no había una conexión internacional desde Mar del Plata y la que había era con Río de Janeiro, es decir, claramente emisiva para que los marplatenses viajaran a Río de Janeiro. Ahora lo que hemos diseñado junto a Fabián Lombardo, el director comercial de Aerolíneas, Pablo Seriani, el presidente, y que anunciamos junto a Matías Lámens y a Fernanda Raberta, fue justamente el Montevideo, Mar del Plata. Comienza el 3 de enero, en principio hasta el 3 de marzo. Y esto se inscribe en una política general, como nos pide el Ministro Massa. Sabemos la necesidad que hay en la Argentina de generar divisas. Bueno, el turismo extranjero es una de las formas de conseguirlo y además uno de los vectores es el desarrollo económico. Si lo sabremos en Mar del Plata, el impacto positivo que tiene el turismo y el que sin dudas va a tener que nos visiten miles de uruguayos en enero y febrero en principio, y por qué no pensar en otras alternativas, si es que como auguramos, el factor de ocupación es importante. Y quienes visitan Mar del Plata quieren volver, así que tenemos mucha confianza en esta ruta. Exactamente, Ariel. Bueno, esto va a comenzar, tengo entendido, el día 3 de enero, ¿no? Hasta el 3 de marzo inclusive. En principio es hasta el 3 de marzo, comienza el 3 de enero. Seguramente haremos una actividad allí en Montevideo de difusión de nuestra ciudad, si bien es conocida, es muy importante hacerlo. Insisto, el turismo es uno de los vectores del desarrollo económico. Aurelinas Argentinas, con una mirada federal, potencia el turismo en toda la Argentina y una muestra de ello es que por primera vez va a haber una ruta que una Montevideo con Mar del Plata, hace 30 años que no había una conexión internacional y esto tiene que ver, insisto, con una política pública clara de generar cada vez más turismo en la Argentina. Bien, y otra de las cuestiones a tener muy en cuenta también para aquellos viajeros que antes tenían que ir de Aeroparque a E6, en este sentido, para volar a los Estados Unidos. Ahora, desde hace algún tiempo atrás, ya hay vuelos directos con aquel país del norte, directamente desde el Aeroparque Jorge Newbery. El Aeroparque Jorge Newbery se convirtió en un aeropuerto regional, de allí hoy uno puede volar a cualquier país de Sudamérica. Nosotros desde Mar del Plata tenemos conexiones con diferentes ciudades de la Argentina, tenemos conexión con Córdoba, con Mendoza, con Tucumán a partir de la primera semana de octubre, el Corredor Atlántico que une Mar del Plata con Bahía Blanca, Trelew, Comodoro y Río Gallegos, que esto también es para el turismo, pero tiene mucha importancia para la industria naval, para la pesca. La verdad que estamos con muchas expectativas, además de superar el récord histórico de aerolíneas en este año con 13.500.000 pasajeros, y haciendo cada vez una aerolínea más eficaz, más eficiente. Durante este año, Rubén, permítime contarte que no ha habido un solo peso de aporte del Tesoro Nacional correspondiente a este presupuesto, y esto es fundamentalmente por el esfuerzo de cada trabajador, de cada trabajadora de nuestra aerolínea bandera, y la dirección, por supuesto, que busca volar cada vez más a más ciudades y llevar más pasajeros. Exactamente, y además hay que entender algo, que un avión en cualquier aeropuerto del mundo es la bandera argentina, es un real embajador cuando uno ve, por ejemplo, entre tantos aviones de distintas aerolíneas en algún aeropuerto mundial, y ve a un avión de aerolíneas argentinas, realmente es emocionante. Es como lo decís claramente, emociona ver aerolíneas argentinas en los diferentes aeropuertos del mundo, por eso creo yo que tenemos que contar todo lo que se está haciendo. No necesitamos defender aerolíneas porque se defiende con los números, pero en estos tiempos en los que se discuten dos modelos de país, en los que se discuten claramente las ideas de mi ley, proponiendo una chique de nuestra unidad de bandera, una chique del Estado, nosotros creemos que tenga un Estado cada vez más inteligente, generando condiciones, trabajar con la inversión privada, es lo que nos pide el Ministro Massa, cada vez más turismo, cada vez más desarrollo, y esto se hace conectando cada punto de la Argentina. Aerolíneas vuela 39 ciudades, tiene 52 rutas federales, son estas que disfrutan tanto los marplatenses, sin tener que venir a Buenos Aires para conectar con otro punto de la Argentina, y creemos que esto debe profundizarse. Ariel, gracias por el contacto, un abrazo grande, muy amable. Gracias Rubén, y un afectuoso saludo para vos y toda la gente de Canal 2 desde Buenos Aires, y en vos y la gente querida del canal, a todos los marplatenses. Bien, ahí está, Ariel Ciano, entonces, el director de Aerolíneas Argentinas, en el marco concretamente de esta demanda que ha crecido en un 57% concretamente, en el marco de las reservas para venir a la ciudad de Mar del Plata, dentro del previaje 5. Se jugó fútbol y del grande en la noche de ayer, en la bombonera, en el estadio precisamente del Ceneise de Boca Juniors, concretamente allí en la Boca, viajó expresamente para cubrir todas las alternativas, un equipo de Canal 2 Noticias compuesto por Juan Pablo Mosso, compuesto también por Nacho Beroldi, en cámara, vamos con la previa antes, concretamente del partido, el trabajo de nuestros compañeros. Noche de fútbol, Canal 2 de Mar del Plata presente, en la República de la Boca comienza a definirse uno de los finalistas de la Copa Libertadores de América, este mítico torneo continental, Boca y Palmeiras, Palmeiras y Boca, con todo el color, el partido, resumen y por supuesto el testimonio de jugadores e hinchas, aquí estamos y lo vivís por Canal 2. ¿Viniste a ver a Boca? Vinimos a ver a Boca. ¿De dónde venís? De Olavarría. ¿Y qué tienen, la filial? Tenemos la filial, sí, pero yo, bueno, vine con la familia. ¿Viniste con tu familia? Sí, bueno, ¿pero a la cancha solo? No, con la familia, se fueron para otro lado, sí. ¿Con hijos, parejas? No, no, mi cuñado y mi suegro. Bueno, bien, ¿cómo se vive el partido de hoy? ¿Qué expectativas reales, eh, reales, objetivos? Y a full, la verdad que siempre hay esperanza, cuando es Boca, cuando hay un equipo brasileño en frente, y bueno, nada, con todo. ¿Importa el clásico del domingo? Bueno, la verdad que hoy firmo que no me importa si vamos a pasar, pero bueno, siempre es lindo ganar la River y tiene un sabor especial, pero creo que hoy estamos para esto, es lo que soñamos hace mucho tiempo y hoy nos centramos en esto. ¿Qué semanita, no? Sí, la semana, pero bueno, está River ahí en el medio, pues sinceramente hoy no es por menospreciar, pero hoy quiero pasar de ronda, no, no, no pienso en River, no. ¿Rapidito, seguís atajando? Seguimos atajando, vamos a volver al rojo, si Dios quiere. Bueno, arquero de la barría, que me lo acabo de encontrar. Chau. Eternamente, Diego, gracias por existir, desde allá arriba, por favor. ¿Vos decís que te va a dar una mano? Mirá, el Diego Botero. Sí, obvio. Dios es Botero, si Diego es Botero está a nuestro lado. Ah, todo Maradona. El Diego siempre, el Diego siempre, lo llevo en la piel, tengo tres tatuajes, lo trae el Diego. ¿Entrás hoy a la cancha? Sí, voy a dejar la bici ya adentro, alentar a Genéice. Por favor, Diego, me lo confío, Diego, por favor. Empilchado de pies a cabeza, bueno, confianza. Confianza plena. Absoluta. Total. Bueno, ¿cómo se vive esta previa? Acá con la familia, con amigos, vinimos desde Chaco. ¿Desde Chaco exclusivamente a esto? Sí, venimos siempre, siempre que podemos venimos, sí, la verdad que sí. ¿Te quedás hasta el domingo? Nos quedamos hasta el martes. Porque vamos, hay que ganarle a la gallina también, después. ¿No te vas a Brasil de casualidad? Hasta ahí nos llevamos. Bueno, confianza absoluta entonces. Confianza total. Bueno, muchas veces se habla de lo que significa la cancha y la dificultad que significa también venir en familia. ¿Acá se puede? Acá se puede. Y los chicos vinieron una vez y ya no quieren dejar de venir, digamos, quieren estar siempre presentes. Y el hincha de Boca suele decir Boca es familia. Boca es familia, pueblo, carnaval, fiesta. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos bondiola, choripati, pechito de cerdo. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. ¿Sale? Sale de taquito esto. Esto lo vendemos todos. Ya vendimos tres vacíos, cinco bondiolas. Ahora vamos a vender seis bondiolas más. ¿Hasta qué hora está? Hoy le pegamos hasta la una. ¿Y si gana Boca? Sí, si gana Boca lo pegamos hasta las dos, tres. Va a ganar. ¿Cómo que no va a ganar este ganado? Muy bien, muy bien. Hoy es una alegría. Mirá lo que es esto. Una fiesta. ¿Cuánto sale, por ejemplo, el choripán? El choripán para la casa, 1.200. Bien, ahí estaba la previa, ¿no? Con la crónica y la tarea de nuestros compañeros allí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, 1.200 el choripán, entonces, se ganaba Boca en este caso. Pero vamos precisamente con la crónica del encuentro. Lo que ocurría en la cancha a través del siguiente resumen. Qué linda previa. Cuánto color en la bombonera, en el barrio de La Boca. Y repasamos lo sucedido en lo más importante. El fútbol. El partido de ida de la semifinal de esta Copa Libertadores entre Boca y Palmeiras. Una multitud que llegó hasta La Bombonera, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Muchísimas acciones, principalmente del lado de Boca, que terminó siendo superior a su rival, Palmeiras, con un esquema bastante mezquino, teniendo en cuenta que el empate le servía. Y que lo que vino a buscar, finalmente, lo iba a conseguir de alguna u otra manera. Lo cierto, entonces, es que Boca intentó desequilibrar de una y otra manera también, con el poderío de siempre, ¿no? Principalmente con lo que pueda ofrecer Valentín Barco. Lo mismo con Luis Advíncula por derecha. Pero había mucha expectativa de lo que podía suceder con el doble nueve. Cavani y Merentiel. Para ver si Boca lograba desequilibrar de esa manera. Para ver si Cavani lograba romper la racha de hace muchos partidos que no convierte. Un solo gol en los ocho partidos que tiene con la camiseta de Boca, descontando, ¿no? La de los goles por definición en los tiros desde el punto del penal, donde Boca ha clasificado hasta esta semifinal. Recordando que Boca hace muchísimos partidos que no gana en un mata-mata, como así se los conoce habitualmente. Boca llegó a los once partidos seguidos sin ganar en fase de mata-mata. Empató los últimos nueve. Mata-mata se los denomina a las llaves donde uno puede quedar eliminado. Y en esta última Copa Libertadores, Boca viene de empatar primero ante Nacional de Uruguay, en Uruguay y luego en Argentina, y de clasificar por penales. Y lo propio ante Racing. Empató en la Bombonera, luego en el Cilindro, y gracias a Sergio Romero pudo clasificar a esta semifinal. Y ahora le toca volver a empatar. Increíble. Y además, por si fuera poco, con muy pocos goles. Y muy pocos goles de sus delanteros, de sus números nueves. Tanto sea de Cavani, de Merentiel, lo mismo que del propio Edison Cavani, lo mismo que del propio Darío Benedetto. Lo cierto, entonces, lo más importante para Boca, ahora a pensar, no queda mucho tiempo, a pensar en lo que va a suceder el próximo domingo, cuando Boca reciba a River a las 14. Eso sí, mayoría de jugadores suplentes para enfrentar a River, teniendo en cuenta que el próximo jueves ya Boca debe jugar ante el Palmeiras en San Pablo. Muchísima expectativa en torno a este encuentro, recordando que si Boca lograse pasar a la final de esta hermosa competencia que tenemos en nuestro continente, se va a disputar a partido único. El 4 de noviembre, sea quien sean los ganadores, se juega a partido único. El 4 de noviembre, en la ciudad de Río de Janeiro, en el Maracaná, ya está definido. Recordemos, en la otra llave se encuentran dos equipos brasileros que empataron en la ida, que empataron 2 a 2, tanto el Inter como el Fluminense, y también deberán definir la semana que viene. Tiene hermoso color, hermoso partido, pero sin goles. Boca deberá buscar la clasificación. Anular el trabajo que ellos tenían. Y bueno, ahora vamos a pensar en lo que viene y después en la revancha. ¿Y por mi no que le van a pedir jugar muchos de ustedes contra River? Sí, seguro, pero bueno, él tiene que pensarlo muy bien, ¿no? Obviamente que nosotros queremos jugar en nuestro trabajo y en un partido tan importante como es un superclásico, uno, claro, uno quiere estar, pero bueno, él va a tener que cranear bien al partido, pensar bien qué es lo que necesita para el domingo y después para lo que viene. Sergio, ¿un empate con gusto a poco? No sé si con gusto a poco, porque hicimos un muy buen partido. Logramos anularlo al sistema de ellos, tuvimos muchísimas chances de convertir, lamentablemente no pudimos, pero bueno, esto continúa, ¿no? ¿Falda no en la... ¿Laron a Palmeiras? Por momento sí, por momento sí. Sabíamos del potencial que tenían, la defensa la verdad que hizo un muy buen trabajo, el medio corrió muchísimo, y bueno, vamos a prepararnos para lo que viene. ¿Cómo se ha hecho? La máxima de cada uno de nosotros y me parece que esto tiene que ser un poco un reflejo de lo que nosotros tenemos que hacer el domingo y lo que tenemos que hacer después que el entrenador pare es el equipo que quiera parar, pero digo, me parece que a nivel de intensidad y de predisposición de todo el equipo me parece que se hicieron muy buenas cosas. Bueno, Chicho, el primer análisis con un empate con sabor a poco. No, 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 para mí un gran partido jugado por Boca, creo que merecimos mucho más, pero bueno, esto ya sabíamos cómo iba a ser la serie, no se iba a definir de entrada en la bombonera, estamos tranquilos. ¿Palmeiras cumplió con lo que vino a hacer, con lo que esperaban ustedes también? Yo te hablo de Boca, Boca jugó al partido que quiso jugar y como lo quiso jugar. ¿Cómo se vive esta semana? Que es muy intensa y debe ser muy estresante para cualquier jugador, que cualquier jugador lo quiere jugar, pero tener una semifinal y un clásico en el medio. ¿Te parece que es estresante? No sé, dícimelo vos. A mí me parece que es la mejor semana, es la mejor semana. ¿Cómo se van a preparar pensando un poco en que se vienen dos días nada más del superclásico? Como siempre, como para enfrentar a cualquier rival, no cambia la preparación de Boca, ya se empieza a pensar en el clásico, normal, va a ser un partido muy difícil, pero Boca siempre tiene que ponerle frente a todo. Empate con gusto a poco para Boca en la bombonera, ahora todo se define el próximo jueves en Brasil. El color de los hinchas, el resumen del partido, el testimonio de los protagonistas, todo lo viviste por Canal 2. Los primeros... Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Noticias. Vamos a Tandil con más detalles de lo que va a ocurrir próximamente en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que se va a celebrar en aquella ciudad del 2 al 8 de octubre próximo. Detalles desde la UNICEN Tandil. Desde la universidad estamos muy entusiasmados. Esta semana viene creciendo año tras año, ya hace más de 10 años, corregime Marina, 15 años que se está realizando y este año como que está muy contundente. Este año, a diferencia de otros, tenemos actividades toda la semana, no concentradas en un día. En todas nuestras sedes, en Azul, en Olavarría, en la subsede de Quequén, hay actividades. Por ejemplo, en Tandil, el lunes, va a haber charlas en el campus. El miércoles va a haber una noche de stand-up científico, en Brothers. El jueves va a haber charlas acá en el Aula Magna. Y el martes y el viernes son las actividades principales. El martes recibimos a la gente en el campus abriendo los laboratorios para que la gente pueda conocerlos, pueda ver que hay laboratorios. Digo, son de bioquímica, obviamente, de farmacología, de genética, pero laboratorios de computación, laboratorios de física, el IFAS, por ejemplo. Por supuesto, sí, en cada laboratorio, los científicos van a dar visitas, guiadas y los recorridos mostrándoles sus trabajos y sus investigaciones. Hay varios stand-uperos. Desde el año pasado, por iniciativa de Marina, hicimos un taller de stand-up científico. Ahí se invitó a docentes e investigadores de nuestra universidad a participar. Al principio pensábamos que iban a ser pocos, pero terminaron superando el cupo. Ese taller está dirigido por Pepo Zanzano. Y de ese taller quedaron 10 stand-uperos que se animaron a realizar un primer stand-up que fue hace un mes en Brothers. Y convocamos, de esos 10, convocamos a 6 para este miércoles. Yo voy a estar entre los stand-uperos, así que te habían contado. Pero no hablé de la actividad del viernes. Y el viernes es muy importante porque así como el martes la gente va al campus, el viernes los científicos vienen a la plaza del centro de Tandil. Y ahí, desde las 5 hasta las 7, van a tener stands mostrando algo. Algo de lo que hacen, algo de lo que les gustaría hacer, resultados, cosas divertidas. Y cuando oscurezca, alrededor de las 8, 8 y media, va a haber un video mapping en la pirámide del centro de la plaza. Un video mapping, es decir, una proyección sobre esa pirámide con imágenes, sonido y algo más, que creo que va a ser muy interesante. Vamos a compartir el pronóstico del tiempo para Mar del Plata, para la zona de influencia, para la jornada del día de hoy. Ya viernes, ¿cómo va a finalizar septiembre meteorológicamente hablando? Cielo mayormente nublado, con lluvias aisladas, vientos regulares del sur rotando al sudoeste con ráfagas. Máxima prevista, 12 grados centígrados para el día de hoy. Que va a ocurrir en la jornada de mañana, el último día del mes de septiembre, se prevé para el sábado, una temperatura mínima de 5 grados, una máxima de 11, parcial nublado. Fijate el domingo, sol a pleno, 4 de mínima, 15 de máxima, para el domingo 1 de octubre. Lunes, 6 de mínima, 17 de máxima, parcialmente nublado. Y mayormente nublado el martes, con 7 de mínima y 16 grados de temperatura máxima. ¿Qué va a ocurrir en la zona de influencia de Canal 2 de Mar del Plata? Comenzando, como siempre, la recorrida por Tandil, para el día de hoy, cubierto, 14 de mínima. Miramar, parcialmente nublado, pero con precipitaciones, 12 de máxima. Lo mismo para Necochea y Pinamar, que tendrán, Necochea, 11 grados de temperatura máxima y 12 con precipitaciones también para Pinamar. Punto final, gracias por habernos acompañado. Nos vamos para reencontrarnos en los distintos momentos informativos del día. Gracias en nombre de todos, nuevamente, será Dios mediante. Hasta un próximo encuentro con toda la actualidad.